Siempre es el pie, siento insectos, tengo el dialecto para comerte, wey El burro de zinc cuando llego, todos son ciegos y hacen que no me ven Saben quien maneja la clase, GZ, Balenciaga en los pies Con el mic en la mano, asesino cruel, el siguiente episodio del Dr. Drake Siempre es el pie, siento insectos, tengo el dialecto para comerte, wey El burro de zinc cuando llego, todos son ciegos y hacen que no me ven Saben quien maneja la clase, GZ, Balenciaga en los pies Con el mic en la mano, asesino cruel, el siguiente episodio del Dr. Drake Me apuntan con ojos de francotiradores, todos guardan emociones Son rencores que no me dejan nunca, son fieles mis seguidores Me deshito con sus rucas, amarren bien las pelucas Que yo los doy bien duro, no dejo espacio, duda Dice que soy, hombre que conserva tradiciones El martes es fruta y verdura Y déjame prendo un gallo, para estar conectado Y déjame subo al carro, para pasear volando Ven y toma mi mano, que sepan quien trae el mando Mami tenga cuidado, con otro no esté hablando Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue la gente opinando Pudiera enojarme, pero me hace bien el veneno que están aventando Tengo el antídoto, pa' curarlo todo, cabrón, yo los tumbo a todos Hip hop reconoce a todos, menos bancos huevos Como esparta se van al ojo Si pierce el pie, centro insectos, tengo el dialecto para comerte Puro de asiento en que cuando llego, todos son ciegos Y hacen que no me ven Sabe quien maneja la clase,师就是 Valenciaga en los pies con el mic en la mano Y hace signo creo que en el siguiente diesem De un entretanto Si pierce el pie, centro insectos Tengo el dialecto para comerte Munho ve Puede así en cuando llego, todos son ciegos Y hacen que no me ven Sabe quien maneja la clase Ehoo Gary Valenciaga en los pies con el mic en la mano Y hace signo Creo que en el siguienteiate El siguiente episodio de Gender Como un cien pies escondido entre las grietas, atento a las presas No hay nadie más que la rompa, como lo hago, pero los dejo Desde la sombra lo saben, que nadie tiene la fórmula que es mermade Sirve más a gen y con champing, que con tanta verdad me está dando sex Si el rap se leyera por ADN, veríamos que usted no tiene gen Nos daríamos cuenta que es niño, Gervin, no la bebes tú Ir a derramar tu mente, pa' hablar son expertos Se olvidan que todo es incierto, la envidia los ve Si mientras me aprovecho, la corona en el suelo Pa' la cima con directo Siempre es el pie, centro insectos, tengo el dialecto para comerte, we Puro de asin, cuando llego, todos son ciegos, se hacen que no mueven Saben que maneja la clase, GC, valenciaga en los pies Con el mic en la mano, hasta si no creer El siguiente paso de un cover drink Siempre es el pie, centro insectos, tengo el dialecto para comerte, we Puro de asin, cuando llego, todos son ciegos, se hacen que no mueven Saben que maneja la clase, GC, valenciaga en los pies Con el mic en la mano, hasta si no creer El siguiente episodio de Dr. Trey Oh, oh, yeah El siguiente episodio de Dr. Trey Oh, oh, yeah, that's right My main music